¡Qué alegría que tiene alguna gente desde la tele, ¿no? Sí. Y eso que están adentro de una caja. Y vos que te quejas, pelotudo, que estás al aire libre, mirá, en el medio de la nada, feliz y contento. Lugares donde nos gustaría estar en este puto momento. ¡Ah! Yo necesito una montaña. Ah, bien. Una montaña, necesito... ¿Montaña solo, montaña con gente? No, montaña solo. Solo. El viejo de la montaña. El viejo de la montaña. Un abuelito de Heidi. Un abuelito de Heidi. Mirá, qué bien. Yo una semana en el sauna. ¿En el sauna en dónde? En España, en Madrid, en este momento. Ah, una semana entera en un sauna. En claustrado y que no me dejen salir. Pero que eres pito. Amansalva. Que eres pito. Amansalva, que me den, que me den. Pito, pito, pito. Pito, pito, pito. Una semana que no me dejen salir. Encerrado querés estar vos. Encerrado, el clásico sumiso. O sea, vos querés estar encerrado para poder ser uno con el universo. ¡Manoseado! No, pero digo, el sexo te da libertad. Me da libertad. El sexo es algo, no para todo el mundo. Sin preocuparme nada más que en sexo. Nada más que eso. Una semana completa, completa, completa y que no me permitan salir. ¿Y dónde vas a dormir? Ahí mismo, porque hay cuchetas. Entonces, tengo ducha, tengo cucheta. Vestirme no necesito. Siempre desnudo. Siempre desnudo. Una toallita tipo collera. Comida, venden sacuchitos arriba. Todo es algo. A sacuchitos. A sacuchitos. No está mal. No, una semana sin preocuparme que tengo que trabajar nada. Tengo que estar ahí, nada más. Yo una playa me recontrairía. Y si no, medio del campo. 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 Hasta ese calor obsceno del campo. Medio chicharroso. ¿Viste? La chicharra que empieza como a molestarte. La chicharra veranera. Y que empieza a esta hora, cuando hace esos días de calor. Qué lindo también, ¿eh? Eso me gustaría. En el medio no hay un arado que vaya pasando por allá, a lo lejos. Y decir, ah, ya están arando en el campo de los gómez. De los veterales. De los gómez. En lo de los gómez están arando. Mirar para un costado, mirar para el otro. Y seguir descansando. Sin hacer nada. No pensar en nada. Sin hacer nada. Fantástico. Vos sabés que vi hace poquitito, habré dicho montaña, porque hace dos días vi un documental de 30 minutos que se llama Gaucho. En la Patagonia chilena, un señor de 82 años que pasó toda su vida ahí. Guau. Y entonces lo van a visitar y a ayudar. Y el tipo dijo, yo soy esto. Soy uno con la naturaleza. Lo sacás del hábitat y no es más nadie. No, no es nadie. No es nadie, claro. Y la gente que lo iba a visitar es, a mí me gusta ir a ver al viejo este porque es el último gaucho. Qué lindo. Qué lindo. Me gustan esas historias. Sí. Está bueno eso. Qué lindo obtener un lugar donde uno diga, ay, ahí soy feliz. En ese lugar, en ese espacio, en ese, en ese, y saber para cada momento que uno tiene distintos lugares para ser feliz. No, no siempre son los mismos lugares. No pueden volver todos los años a Mar del Plata a la misma carpa porque no sé si son felices en el mismo lugar. Aunque hay gente que sí. Que los hay, los hay. Aunque hay gente que sí, que eso le da felicidad. Saber que va a tener la misma carpa que el mismo sol le va a dar en los dados cuando esté jugando una generala, sentados en esas banquetas, le da también un placer. Qué sé yo. Hay la virome que no anota más. Esa gente que vos ves recontenta de la vida en la rambla, bailando con una banda tocando y si se ponen a bailar, jugando. Felices. 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 Y baila ni uno pasó doble. Obvio. Hay vecinos de vacaciones. Gente que se encuentra en las vacaciones por años. Qué barro. Vecinos de vacaciones. Vecinos de vacaciones. Qué lindo, Consuado. Para mí esa gente coge. Para mí. No puede ser que todos los años te quieras volver a ver. Tanta gana de volver a verte con un vecino de carpa. Cambia de carpa. Claro, en serio. Porque hay gente que no le gusta lo nuevo o adentrarse en nuevas situaciones. A veces cuando uno está muy estresado, lo que quiere es ir a lo seguro. Sabes que voy a llegar a tal lugar, voy a hacer la cola en Montecatini, me voy a comer los ravioles, los voy a compartir con vos, gorda, después vamos a comer, vamos a tomarnos un helado. Y después vamos caminando por la rambla. Yo ya sé todo lo que me va a pasar y eso me da felicidad. Qué sucia que está este año. A otros la felicidad le es algo nuevo, desconocido y que se tengan que adentrar en eso que no... Viste, porque no hay una sola felicidad. No. No hay una sola forma de ser feliz gracias a Dios. No, no, pero qué lindo que es tener tu refugio. Ay, qué lindo. Yo caí de extranjero, de visitante en un lugar, en el lago Futalaufken, en Esquel. Ay, qué... Decime si no hay un lugar más lindo en la Argentina que el lago Futalaufken, que decís... Porque aparte sin necesidad de ser rico, decís... Che, yo te voy a ir a comer, no sé, a tal lado. Una lanchita. Tú... Y te vas al Futalaufken. Y te vas a un restaurante. No hay nadie. Vos y el río. Vos y el lago. Y toda la montaña. Qué lugar. Tremendo. Qué lugar. Para la gente que no conoce, vayan. Sí, sí pueden, vayan. Bueno... Sí pueden, vayan. Yo hice un viaje que hice embarazada, pero no de muchos meses, al principio. Y estaba medio nauseosa, pero era el mejor viaje del mundo mundial. Parque Nacional Los Alertes. Parque Nacional Los Alertes. Después te... No, pará. Y hay un barquito que te lleva por adentro del barrio. ¿En serio? No, no, no. Es otro mundo. Bueno, aparte de la isla de la fantasía. La isla de la fantasía. Es lo más lindo del mundo. Es lo más lindo del mundo. Es hermoso. O sea, cualquier cosa que empiece con la Ruta 40 no puede estar mal. Me dieron ganas de ir al sur ahora. No, es hermoso. Me dieron ganas. Porque yo siempre de alguna manera me la arreglo. Sí, sí, sí. Porque si vos querés sauna en el sur, siempre podés encontrar. No, no, pero va a haber algún campesino, alguna persona para hacerme la coca sarli, la coqueta. Me quiero agarrar al hotel que fui ahí en Los Alertes. No me puedo acordar. Yo paré en un hospedaje dentro del parque. Claro, dentro del parque. ¿En serio? No, no, no. Todo es superior. Es superior. Maravilloso, lindo. No es que es un lujo asiático. Es maravilloso. Sí, sí. Lindo. Y a nosotros nos adoptó porque llegamos matrimonio joven con bebitos, con ignorancia total. Y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y nos adoptó unas parejas de gente muy bien que tenían sus botes y sus lanchas. Entonces, chicos, y estábamos cruzando el lago con las lanchas y con los viejos extraordinarios. Todo es hermoso. Todo es hermoso. Sí, sí, sí. Qué país tan lindo tenemos. Sí, claro. Es cartruch. Truchas. Todo, todo, todo es lindo. Ay, qué lindo. Qué gana de irme ahí. Hacemos el programa desde ahí. Sería maravilloso. Sería maravilloso. No te diré que yo quería irme a la base Marambio. Y vi que se fue en Horabar con unos científicos. Viajaron a la base Marambio. Sí. Qué lindo que es todo. Es un fin de semana, ¿sabes? Un fin de semana. ¿Sabes? Y volvés. Sí, claro, obvio. Me voy a quedar tres meses trabajando. Ay, la estoy pasando de bomba. ¿Cuál es tu idea? Sí, Elizabeth. Se quedó Marambio. Bueno, ¿qué cosas tenemos para el día de hoy, chiquitas? ¿Ganas de viajar o una? Primero, primero, el calor. Tenemos calor. 29 grados, dicen. ¿Qué va a ser? ¿Voy va a ser 29 grados? Sí, me dijeron. Y mañana baja fuerte. Baja fuerte lluvia. Para. Ay, soy la gorda del tiempo. ¿Pero qué son? La gorda del tiempo. Hoy 28 grados y nadie me avisó. Yo me vestí como para... Pero estoy con remera. No, pero estoy con... No, tengo calor. Ya le agarró calor. Ya le agarró calor, chicos. La puta madre. Y el sábado una porquería. ¿Por qué una porquería? Y porque me está bajando cada vez más la temperatura y yo necesito hacer una fiesta. A partir de hoy baja, ¿eh? A partir de hoy. A la noche. 14.000, más 21.000, más. Tormenta, me imagino todo. Ay, Dios mío. Ay, Dios, chicos, terminémosla. Quedémonos adentro de la cabaña. Bueno, no salgamos hoy. Vamos a jugar a... ¿Hacemos una rula? Por favor. Vamos a jugar a ruleta. Quiero rula. Sí, hagamos rula. Bueno, a ver. Tengo varias cosas. Sí. Tengo el cuento del tío por Tinder, fingió ser un astronauta y estafó a una mujer para robarle su dinero. Ahora, qué audaz, ¿no? Ahora, qué boluda. Viste, la necesidad de verga te obnubila, para mi gusto. Sí. Cuando uno está solamente pensando en aquello que quiere conseguir, se olvida de todo lo que hay alrededor. El audaz y la boluda. Se llama la peli. No, claro. Pero vos no podés solamente ir a buscar pija y entonces te olvidás que alrededor hay un montón de cosas que no están. Todo un universo. Todo un universo de cosas. Una mujer japonesa de 65 años fue estafada por un hombre con una particular historia falsa. Él le contó que era un astronauta y que necesitaba 30.000 dólares, aproximadamente 4 millones, 500.000 pesos. ¿30.000 dólares son 4 millones de pesos? Sí, claro. No es nada. No, 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 no. O sea, 4 millones de... ¿Por qué no cambiamos la moneda y ya devaluamos con todo? 10.000. No, son más. 10.000 deben ser 3 millones. 10.000 dólares. 10.000 dólares, 3 millones de pesos. No te puedo creer. No, estamos haciendo muy mal. 1.000 dólares son 300.000... No tengo idea, chicos. No compro dólares, no. 1.000 dólares son 300.000 pesos. 10 millones... No. 1.000.000... No, está bien. 1.000.000 son... 1.000.000 dólares son 300.000 pesos, chicos. 1.000.000 dólares son 300.000 pesos. Te acabo de decir, sí, sí. Todo es una... Me da ganas de ponerme a llorar ya mismo y salir corriendo. Y lo de la señora esta, ¿cuánto era? ¿3 millones? 4.500.000 pesos argentinos. 30.000 dólares, 4.500.000 pesos argentinos para él, le decía, por Tinder. Bueno, la señora ganas de creer cualquier cosa. Sí. ¿Para qué? Los pedía. ¿Para qué? ¿Para ir a la luna? No. ¿Para qué? Para volver a la tierra. No, señora. Ay, qué vieja estúpida, 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 estúpida. Señora, no. Como si hubiera señal de dónde está la tierra. Y sí, porque estoy en un universo superior. Estoy en un estorriendo en la Vía Láctea. No, señora, no, 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 no y no. China tarada. ¿Sabés qué? Me gusta que le haya pasado eso por pelotuda. Por pelotuda. Por pelotuda. No podés pensar con la argolla. Le hizo... Japonesa mala. ¿Cómo va a ser? Le hizo una video... Mirá, mirá, pagáme el coso. Se conocieron a través de Instagram en junio y ella, ilusionada, se enamoró enseguida. Uno no se enamora enseguida. Uno se enamora de las ganas que tiene de enamorarse. Uno no se enamora del otro. Dejémonos de inventar esa cosa. Uno tiene ganas de enamorarse, justo pasa alguien y coinciden algunas cosas, más o menos... Tiling, tilín. Amor. Un astronauta. Un astronauta. Y le voy a dar mis 30 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo, querido? ¿Por qué quiere volver? ¿Qué estás mintiendo, Carmen? El hombre le mintió al decirle que era un astronauta ruso que se encontraba en la Estación Espacial Internacional. Estoy en la Estación Espacial Internacional. Todavía no entré a la estratosfera. Y hablaba como... ¡Usted está lucha, señora! Y digo... ¡No! ¡No, pija! ¡Chota, chota, chota! Y el tipo le contestaba en ruso, chicos. Bienvenido. Intercambiaron mensajes. Luego la comunicación siguió por la aplicación de mensajería Line. En este tiempo el supuesto astronauta le confesó que la amaba. Entendámonos, de nuevo, como alguien que no te conoce, que está en la Estación Internacional del Espacio y te dice que te ama, vos tenés ganas de ser amada. Me ama. ¿Entendés que el amor es la ilusión de ser amado y que el otro te ame y que vos lo ames locamente y que pienses nada más que por el otro? No, pero este me ama de verdad. No te ama, gorda, no te ama. Mira, me voy a quedar ilusionada. Pero escúchame, no vas a vender la tintorería, ¿no? Sí, voy a vender la tintorería porque me dijo... No, no vas a vender la tintorería, Olga. Sí, porque me dijo que me esperas. ¿Cómo vas a ir a la Estación Espacial Internacional? Lejos. No, bueno. Pero está malada por la NASA. Ella le confesó que la amaba, hasta le propuso matrimonio, que cuando regresara al planeta Tierra, la iba a desposar. Sí, acá, acá. Nos encontramos en Cabo Cañabera. Igual, viste, insisto, qué loco que vos, con la ilusión del amor, la ilusión del amor hace hacer cosas que... No te quejes del otro, quejate de vos. No te podés quejar del otro, porque vos le creíste que iba a volver a entrar a la Tierra, ni bien entraba a la Estratósfera. A ver, ¿por qué lo mandaron los rusos y no lo dejan volver? ¿Qué pasó? Ya está llegando. No, igual, qué hermoso que es la ilusión. Es como los chicos que creen en Papá Noel. Es la noche anterior cuando vos creés en Papá Noel y estás esperando que los vas a ver entrar a tu cuarto con los juguetes o dejar todo en el árbol. Sí, los reyes magos. La inocencia no es algo para reírse, porque la señora muy inocente, pero una señora grande, ya con una necesidad de creer más grande que... Ya sabe que Papá Noel son los padres. Claro, bueno, pero esa necesidad de ver, mirar al cielo y decir, allá está mi amor. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora que mirás al cielo? Que allá está mi amor, que ahora ya va a volver. ¿Entra en el cielo? ¿Está en el cielo? No, está en una estación espacial internacional, no puede venir, no lo dejan los rusos. ¿Y hace mucho salís con él? Estoy saliendo hace dos años. ¿Por eso te compraste ese telescopio? Sí. Sí, me compro el telescopio y nos mandamos mensajes todo el tiempo. Estoy tan ilusionada. ¿Vos sabés que yo el otro día... Le estoy mandando 10.000 dólares más hoy. ¿Cómo le estás mandando 10.000 dólares? Porque no puede estar construyéndose una nave para venir a verme. Es como ET. O sea que cuando te vi vestida de astronauta yendo a comprar al pan, ¿no tenías una fiesta de disfraje? No, no tenía una fiesta. ¿Te compraste? Me estoy haciendo mi traje. Me estoy haciendo mi traje de astronauta. El amor te hace creer. Creés, creés. Y creer es una de las maravillas del mundo. Sí, bueno. Pero, cuando la creencia tan linda que tenía... Cae en la mano del hijo de pueblo. La gente aprovechaba de eso. Claro, pobre japonesa. Bueno, por el amor que le tenía durante agosto y septiembre, la mujer le mandó 30.000 dólares en total. Qué bobón. Según el falso astronauta, el dinero era para tarifas de aterrizaje y gastos de cohetes para regresar al planeta Tierra. Pero no era el caso de 30.000 dólares para aterrizaje. Menos, pero no, con tarifas de aterrizaje. O sea, también encuentran gente que quiere creer cualquier cosa porque no agarra un libro, no lee, no tiene amigos. No, tengo gastos de cohetes. Es que uno cree que el mundo es como uno es y hay mucha gente. ¿Por qué no venís a verme? ¿Tienes gastos de cohetes? No, tengo un gasto de cohetes, va, no, no. Me aumentaron los cohetes. ¿Y el parking? ¿En serio? ¿Pero cuánto te aumentaron? 10.000 dólares y no tengo. No. ¿Por qué? Pero vos no llevaste plata. ¿No te pagan los rusos cuando estás allá en la nave, en el coso este, en la estación espacial? Sí, la guerra. La guerra retrasó todo, me dijo Marcelo, me dijo, pero ¿cómo no puede ser si te vamos a depositar? ¿Estamos hablando de Fiboli? Sí, si te depositamos ayer, me dijo, ¿cómo te depositamos ayer? Sin embargo, en un momento, cuando le pidió todavía más dinero, ella comenzó a sospechar. No viene más. Ella comenzó a sospechar que se podía tratar de una estafa y ¿qué hizo? Llamó a la policía. ¡Ay, estaré enamorada, pero no soy ninguna pelotuda! Ella realizó varias demandas ante las autoridades de su ciudad, por lo que la situación ya está siendo investigada para aclarar los hechos. La plata la perdiste, ponja. Ya te lo digo. La olvidaste. Llegan a llamar a la policía de acá, le sacan 30.000 dólares más, porque tienen que viajar al espacio. Sí, para ir a buscarlo. Y si encuentran... Para ir a buscarlo, no tengo dudas. Y si encuentran a las 30 lucas, nunca más se las dan. Los oficiales le confirmaron que la historia no era verdad y ya tienen el caso documentado con el objetivo de encontrar el paradero. Esa mujer está quebrada. Esa mujer... Está dolida. No hay que engancharse en Tinder, no hay que creer que... Yo la otra vez que me encontré con una amiga y me mostraba todos los candidatos... Mirá vos. No había... Ni uno valía que yo me cambiara un día para salir a comer. Ni uno valía. Ni colosorlo, ni cambiarme. No te digo, ni cambiarme el pantalón para decir, a ver, bueno, dale, vamos a tomar algo y veo que... Pásenlojotas, ¿no? Sí, no me da ni ganas, te juro, ni ganas. Hacen la videollamada. No, no, no. Todos con una, ¿qué eres? Hola. De estar en un espacio, recuerdo la noticia que leímos hace poco del voleibolista italiano que le hicieron el cuento del tío, una chica... Ay, sí, mi amor. No, lo limpiaron. Pobrecito, lo limpiaron. Cientos de miles de dólares porque dijo que era una modelo brasileña. De nuevo, las ganas de creer. Dale, tal, por favor. Las ganas de creer. Es como cuando el tipo entra, un señor grande de más de 65, 70 años, lleva su departamento, hombre separado, ¿no? Los hijos grandes, vive en un departamento más o menos bien y dos minas, se le engancha a dos minas en un bar y cree que se las va a coger a las dos. Y que por lindo. ¿Sabés quién me está mirando? Las dos chicas que están me llamando. Sí, bueno, vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, hijo. No, no me parece. Y lo terminan desvalijando, le dan burundanga, le meten burundanga en la Coca-Cola, ni la pija le chupan. Un dolor de cabeza. Ni un beso. Y a veces de culo, hasta lo culean y se van. Horrible. Vamos a culearlo al viejo. No, vamos a culearlo al viejo. Vamos a culearlo al viejo. No sean boludos. No sean boludos. No crean. Ay, nada, güey. Autostima tan alta no va. Y todos tienen esa cara. Los que vi de mi amiga, todos tienen esa cara de Tinder. Cara de modar. Tienes una cara de querer ser engañado, mi amor. El ego a veces, el ego también te enseguece. Te enseguece. El ego, el ego enseguece forever. Tenemos un amigo en común, estaba entrando a un bar con su flamante novia, entonces uno venía atrás y el comentario de nuestro amigo en común es, ¿viste cómo me reconoce la gente? No, le están mirando el culo a tu señor. Le están mirando el culo a tu señor. Claro, bobo. Bobo. Boboncho. Qué fuerte eso. Aprendé. Pero bueno, el ego te enseguece. El ego te hace creer que el otro, o sea, está bien que uno crea en sí mismo. Crea que vale la pena, que vale la pena que alguien vuelva de la luna y venga a la tierra a la tierra verde, es alguien que uno crea, tenga que creer, pero tanto no, mamá. Un poquito de limit. 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 Ahora, ¿cómo avanza el mundo? Viste que vos recién empezaste el programa diciendo dónde estarías. Lo linkeo con este muchacho que estaba en el espacio y ayer leo que ya dentro de muy poco tiempo va a estar habilitado el hotel espacial. La japonesa hay que no lo jodan, porque seguramente le van a vender una habitación. ¿Cuánto te da el turno? La suite lunar. El turno. Otra cosa que pasó con un novio. Bajó a su novio desnudo en plena ruta y lo abandonó porque le mintió. Fue para darle una lección. Qué fuerte. La ruta nacional número 35 en la provincia de La Pampa fue el escenario de un insólito acontecimiento, es que una mujer abandonó a su novio sin ropa, fue encontrado por un patrullero que circulaba por el lugar. Yo te lo hago, pero vuelvo a buscarte. No me lo hago el miedo. Yo te lo hago. Yo te bajo. ¿Cómo te bajo? No me desnudo. Bájate acá, bájate acá. Ya, bájate acá. No me chupan los huevos. Bájate acá. Bájate acá a la reconcha de tu mamá. Bájate acá. Negra, ¿me vas a dejar acá? Y me voy. Y después vuelvo. Y a veces no estás. Para después vuelvo. ¿Cuándo es después vuelvo? Veo, cuando se me pasa la calentura. Uy, pero se te pasa rápido. Capaz que no, sí. Capaz que soy ciclotímica. Soy ciclotímica, sé que en dos minutos. Alta bipolar. No, alta bipolar, claro. Capaz que en... Ahí está pegando la vuelta. Cinco kilómetros vuelvo. Claro. También si vos sos más rápido que yo, te podés ir. Como me pasó con un novio que lo dejé en el medio de un lado y volví y no estaba más. ¿Sabés que es la misma persona de la que hablamos? Me imagino, claro. Esa es la misma. Le mandamos un saludo enorme. 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 Bueno, el hombre de 48 años fue encontrado, total gracias, bombón, totalmente desnudo por efectivos de la policía, mientras intentaba esconderse detrás de unos arbustos que se encuentran en la banquina de la Ruta Nacional. De acuerdo a su relato, la mujer de 32, de quien era novio, lo bajó del auto tras haber mantenido una fuerte discusión. Según reporta la prensa local, los efectivos notificaron que la mujer lo hizo bajar desnudo del auto. ¿Por qué estaba desnudo, hombre? Por eso, ¿por qué estaba desnudo? ¿Por qué estaba desnudo en el auto? Estarían cogiendo... Sí, mirame, mirame. A mí me llega a agarrar la policía y digo, no, los extraterrestres. Sí, son los mismos. Me abrujero. Acabo de bajar, acabo de bajar de la estación espacial. De la nave. Parece que le dio una lección a su pareja ya que le había mentido. Igual, yo quiero decir esto. Si vos tenés una novia que te baja desnudo en el medio de una ruta y te deja y no vuelve a buscarte, no sé por qué volvés con esa novia. Hay algo que te gusta del sufrimiento. Porque uno dice, no, es una hija de puta, es una loca. Porque yo veo muchos tipos que se quejan, por lo general cuando tienen pibes y se separan después de años, y se quejan de las minas. ¿Vos no te diste cuenta que estabas con una loca que te hacía este tipo de cosas? Cuando me vi en la ruta desnudo, tomé un poquito de conciencia. Ah, bueno. ¿Y para qué volviste? ¿Eh? ¿Y para qué volviste? Y porque me dijo. Ya me acostumé. ¿Cómo le gusta? Uno cree que el amor así, donde no pasan este tipo de cosas, no es amor. No es entretenido. Que es más entretenido esto. La adrenalina. ¡Te enloquece! No, te enloquece más. ¡Te enloquece! No, te enloquece. Encima, el que se bajó del auto se pone a pensar, no, la culpa la tuve realmente yo. Por eso ella me bajó. El que se baja del auto no se pone a pensar nada más que taparse el culo y el pito y que no lo vean. Al voler con la mina, piensa, la culpa la tuve yo, la provoqué. Porque está metido en una toxicidad. Tóxicos. Tóxicos. Para darle una lección a su pareja, ya que le había mentido. ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Tiene 12 años que le estás dando una lección? ¿Por qué? Después uno se queja de que el marido es el hijo. Pero lo tratás como al hijo todo el tiempo y él se deja tratar como a un hijo. Digo, bueno, chicos, jódanse después. No, y no me coge. ¿Cómo te va a coger si es tu hijo, boluda? ¿Cómo te va a agarchar? Tú sos hermana del otro. Sí, sí. No, se quedó jugando con un topolín. Claro, bueno, ¿qué querés? Hasta el momento ninguno de los implicados se pronunció sobre este hecho de manera pública ni tampoco se dieron a conocer las identidades de los involucrados. Bueno, da los nombres. Dame nombres. Dame nombres. Dame nombres. Valentía, por favor. Tengo una mujer que engañó... Oh, estafadores de Tinder que me encanta toda esta historia. Una mujer que engañó durante más de tres años a un hombre a quien conoció mediante la aplicación de citas Tinder. Mucho tiempo, tres años. En ese periodo, el joven... Este ya lo vivimos, ¿o no? Sí, me parece que es el mismo que hicimos de... ¿De cuál? ¿Es el italiano? No. No, no, no. Es de Puerto Madryn. Le dio... Uy, la plata que le sacó. El joven de 25 años le envió 4,5 millones de pesos para que supuestamente la mujer mantuviera a sus hijos. Ya lo leímos acá esta historia. Sobre todo para que pagara un crédito. Le dijo que el prestamista le había baleado la casa, pero todo era falso. Hace alrededor de tres años conocí a través de páginas de citas a esta chica. Su nombre es Leila. Comenzamos a comunicarnos por WhatsApp. Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos para mantener. Según informó en la Fiscalía de Puerto Madryn. Lindo lugar para estar en este momento, Puerto Madryn. El joven añadió, yo en principio accedí a ayudarle enviando dinero por distintos montos. Con el tiempo, esto era más frecuente porque sentía que el vínculo era más cercano. Mi amor, pobrecito. Esa gente que cree que el vínculo, que tener un vínculo con alguien es bancarle la parada, mi vida. Me da una ternurita. Ahora un pibe joven, ¿no? 25, sí. Ganas de amar. Vos agarrás un pendejito. Soledad y ganas de amar. Lo das vuelta como una mendi, una media, claro. Una linda cogida y listo. No, le haces un par de videollamadas, le mandas un par de fotos de viéndote, te pasas dos tetas y te ponés una chota y haces... Y haces... ¡Uh! ¡Uh! El chico se enloquece, entonces el amor de... De nuevo, el amor es eso que vos querés creer. Vos querés creer que el otro está muerto de amor por vos y capaz que está. Mientras tanto, dándole la teta a la mamadera... ¡Con la otra teta! Haciéndose la toqueta de pezón. Y bueno, ¿viste cómo es? El dinero decidí enviárselo dado que ella me contaba los problemas por los que pasaba, que eran generalmente relacionados con la mantención de los pibes. Y aparte, a los tipos les gusta... ¿Cómo le sacás algo a los hombres? Decile que el anterior hizo todo esto mal. Vos le decís, no, porque el otro no sabés. ¿Qué te...? No me daba un peso. ¿No? No, ¿vos querés creer que no me daba un peso? ¿Y que necesitas plata ahora? Y boludo, no, no necesito, te cuento nada más. No, no, te cuento. Es puro horror. ¿Te hago una transferencia? Aparte, no, no me hagas nada. Era un hijo de puta. Nunca me compró una ropa, nunca me compró zapatos, nunca me compró nada. Una mierda. ¿Cómo un hombre no te va a comprar una? No pagaba las comidas, pagaba yo. Todo vos. Un desastre. Y el otro dice... Tendría que aprovechar y decir, si esta dejó que se lo hiciera otro, se lo hago yo también. No, pero... Pero vos decís, no, yo voy a ser mejor. Yo voy a... Le voy a regalar. Yo le voy a regalar cosas, le voy a regalar ropa, le voy a regalar un departamento. Le voy a regalar. Es que tengo un buen pasar. Con el ropero lleno. Me dijo que había sacado un préstamo que no podía pagarlo, que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar. Leila me pasó el teléfono y yo hablé con el prestamista, mi amor. No, es toda una banda. Para pedirle un tiempo para conseguir la plata. Recuerdo que le envié ese dinero para que Leila pague el crédito, sin embargo, yo estuve averiguando y me enteré que ella se había hecho una cirugía en los pechos. Un implante se había hecho. Ay, mi amor. Bueno, hace una semana ella me escribe y me dice que había accedido a otro préstamo que debía pagárselo. ¿Qué? Ante mi negativa recibo mensajes que me dicen que si no pagaba iba a sufrir las consecuencias, por lo que le hablé con mis padres y decidí erradicar la denuncia. Pobrecito. De nuevo, cuando crees, amás y crees y todo junto y das y se sentís estafado en todo lo que diste, qué difícil que después volverá a creer. Qué difícil salir. Ahora, porque en un momento el hijo de puta te pone en una bandejita con una manzanita en la boca y quedás regalado. 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 Pero también esos mismos que quedan regalados son después más maleables para seguir haciéndole ese tipo de cosas. Sí. Porque ahora sí. Cae con otro. Cae con otro más o menos. Porque, claro. Viste que uno no entiende por qué, por ejemplo, hay minas que siempre salen con tipos casados. ¿Cómo puede ser? Sí. Terminó una relación. La hizo mierda el tipo. Le dijo durante siete años que iba a quedarse con ella, que esto, que el otro, que los pibes. Vuelve con otro tipo casado. Algo vos debés transmitir para que siempre se te agarren los mismos tipos en el medio. El atrapatox. Y en este caso me parece que estos tipos después terminan agarrando lo mismo. Sí. Tendría que haber una asociación regalados anónimos, ¿no? Hola, soy Carlos. No, soy Carlos. Estuve regalado durante tres años. Bueno, le pregunta a la policía, al pobre muchacho de Puerto Madryn, si la conocía personalmente. ¿Y cuál fue la respuesta? No. No, mi amor. Según consta la declaración que tomó el subcomisario, el caso ahora se encuentra en manos de la División de Investigaciones que busca identificar a la sospechosa. Otro boludo más, comisario. Y ley, la se llama. ¿Qué le va a decir? Mándame, ¿sabés qué es lo que tenés que pedir? Foto de tu documento. Ley. Por lo menos se tiene que tomar el traburo de hacer un documento falso. Claro. No, la tenés que hacer, hacelá bien. Conocé, la andá a la casa y después de pasar el plata. No me gusta a nadie, si no hay plata. ¿Para qué le vas a andar dando la plata que no hay a alguien que no conoces? Me gustas mucho. Me gustas mucho. Mentira. Regalado. Ay, menos mal que yo no soy dadivosa de plata porque hubiera terminado seca. Yo creo que te robaron. ¿A vos te robaron? Me robaron, no, me robaron una vez un chongo, un chongo de gimnasia. Te robaron. Que me hizo el novio una semana y después cuando se fue de casa me di cuenta que en la mesita de luz no estaba más la plata que estaba ahorrando. Ni la mesita de luz. Ni la mesita de luz. No, boluda. ¿A lo menos te dio amor? Sí. Es como que me pagaste un gato. Pagaste un sexo. Me pagaste un gato. Me pagaste un sexo. No estaba mal. Después de todo. Pero si me lo hubieras pedido, yo se lo hubiese dado, che. Bueno. Mano sé. Chicos, historias para saber dónde uno está parado. Y bueno, ¿viste? Uno tiene que saber con qué bueyes está arando. Hay gente que no quiere saber jamás. Hay gente que no le digas la verdad porque la verdad le repele. Y se pelea con vos. No quiere saber la verdad. No le interesa la verdad. Y vive en un mundo paralelo donde no le importa absolutamente nada. Sí, pero es bueno tener un amigo que te diga, ¿no? Que te abra los ojos. No, el amigo es el que queda mal parado. Claro, no hay que meterse. No hay que meterse. Cuando vos ves una pareja de tóxicos, que ella quiere creerle todo lo que él le dice, o que él quiere creerle todo lo que ella le dice, vos tenés que mirar, callar, observar y darte media vuelta e irte. No tenés que hacer nada. A un conocido le dije, che, me parece que esta modelo rusa no... ¿Qué? Me parece que esta modelo rusa no... Es de mentira. No sé. No le digas nada. No. Tengo algunas cosas interesantes. ¿Qué tenés? Pará. Descubren... ¿Ustedes usan chiches para jugar en la cama? Sí. Sí, claro. Como corresponde. Una persona de bien. Una juguetería. Una persona de bien tiene que tener chiches. Persona de bien, o sea, sexo. Tengo hasta vestuario, todo. Todo. Todo lo que hay que tener a lo largo de la vida. Uno tiene el cajoncito de su... Las correitas. De sus porqueritas, ¿o no? Sí, sí, el baúl. El baúlcito, la mochilita, el cajón. Hasta la underwear. No, porque aparte ya te calentás cuando lo sacás. Ay, por favor. Cuando ya vas a buscarlo, decís... Upa. Bueno. Qué locura. Descubren que algunos monos utilizan piedras como juguetes sexuales. O sea, que el juguete sexual es parte de... De la naturaleza. Claro. No de toda la naturaleza. Pero de los monos. Pero nosotros somos monos, chicos. Los primates y otras especies son capaces de utilizar palos y piedras como herramientas para conseguir alimento. Pero un estudio reciente detectó un uso de objetos solo por placer. Se está metiendo un palito. ¿Cómo podéis creer? No, no vamos. Bueno, si el mono se pajea, ¿por qué no se va a dar amor con un palete? Con una piedrita. Yo recuerdo las excursiones al Zoológico de Buenos Aires, cuando íbamos en la escuela, que la señorita dijo, bueno, chicos, los sacaba apurados porque el mono se estaba sacudiendo. Sí, tío, yo nunca vi un mono pajearse. Sí, algunos amigos, pero nada más. Por favor. No, no. No está mal. No, no está mal. ¿Y estos monos? Según los investigadores, algunos macacos frotan o golpean con frecuencia las piedras alrededor de sus genitales. Uf. 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 Concluyeron que esta conducta se relaciona a signos de excitación fisiológica. Los monos parecen practicar una forma de masturbación autodirigida y asistida por herramientas. Esto lo aseguró Camila Seni, que es de la Universidad de Canadá de Lethbridge, y autora de este trabajo, ¿Cómo se meten palo los monos? No es el primer caso de masturbación asistida por objetos en animales salvajes, aunque sí es una prueba de que los animales pueden utilizar herramientas por placer. Porque uno dice, viste, que también es algo muy religioso, que el sexo es para la procreación. Sí. Entonces, el tema del placer, dicen que los animales no tienen placer sexual. ¿Vos viste la carita cuando un perro se lo está cogiendo? La carita que pone el perro. Los ojitos. Sí, tiene ahí un placer, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, no es el primer caso de masturbación, dice, la observación fue realizada en una población de macacos de cola larga que viven en el santuario del bosque sagrado de los monos de Ubud, en Indonesia. Qué divino que es Ubud. No tengo la mano. ¿Cómo es? Es todo selva, todo selva, en Indonesia, en Bali, y es una cosa que no se puede creer. Ay, qué lindo debe ser. Es donde estuviste vos que se tenían los monos en la habitación casi. Exactamente. En la habitación casi. Adentro. Adentro. Si tenés algo de comida, te entran y te lo roban. ¿Esos monos son los que se tocan? Yo no puedo ver. Yo no doy testimonio de nada. Yo no lo vi, chicos. Yo donde veo, miro, me callo la boca y sigo. ¿Cómo no sociabilizo tanto con el mono? No, me interesa estar contando. Le decís al mono. Aunque están libres, los animales reciben comida de los humanos. Algunos individuos se frotan o dan golpecitos alrededor de sus genitales y en la ingle. La conducta fue más frecuente en los machos jóvenes que en adultos. Eh, ¿qué te deja de papearte? Se está papeando. ¿Qué pasa, mono? ¿Le viste una macetita? Terminala, por Dios, te lo pido. Tengo duro. Chico, ¿qué? En serio, te estás papeando como un loco, monito. Tirale una otra galletita. Ah, no, 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 las ganas. Es muy, muy pape. Bueno, ocurría cuando ellos u otro caco cercano solicitaban una pareja o mostraban signos de... Ah, cuando ven a otros cogiendo, si ellos no pueden entrar, quiere decir que hay un placer ahí en el sexo. No son tontas, no, para nada. La hipótesis es que los animales manipulaban de manera lúdica las piedras y accidentalmente descubrieron cierto placer en el golpeteo y el frotamiento de los genitales. Terminala, te pido por... ¿Quién golpea, peta? Adelante. Podría haber un efecto de transformación del juego al uso de herramientas, dijo la chica esta que vio cómo se pajeaban durante años y está haciendo un estudio. La duda es si esta conducta está presente en otras poblaciones por recibir comida de los humanos. Este grupo de macacos no tiene que pasar tanto tiempo en la búsqueda de alimento. Claro. Entonces, como no tienen que andar alimentándose, no tienen que preocuparse por la subsistencia, ¿qué hacen? ¡Se pajean! Chicos, cuando uno tiene... No, es que cuando no tenés que... Las urgencias a veces te llevan a olvidarte del placer. Es interesante esto para tenerlo en cuenta. No sé por qué lo linqué con Nerón, que no tenía problemas y el chabón empezó a darse placeres. Como loca. Es hasta quemar una ciudad. Sí. Pero ya ese era el poder, ¿no? El poder. El poder absoluto. La imagen de la uvita. El tiempo libre les habría permitido jugar con piedras, descubrir nuevas experiencias, arriesgan los investigadores. Qué loco que cuando tenés tiempo libre, en vez de utilizarlo para, no sé, buscar nuevos lugares, porque podría ir a buscar nuevos lugares, quiere decir que el mono en realidad no es nómade, es sedentario. Claro. Y lo que quiere es, como todos los humanos, una buena garchada. Y listo. Y nada más. Con eso soy más feliz. Historias de monos, chicos. Historias de monos que, por supuesto, te las contamos en este programa y en ningún otro programa se va a hablar de estas cosas. Sí, ahora la inteligencia del primate, porque hay otra especie de monos, como lo contó el machuca, los bonomos, que arreglan todos sus litigios con besitos y tocadas. En vez de agarrarse, lo resuelven con una cogidita. Extraordinario, chicos. Así debería ser la vida. Entre Putin y el de Ucrania. Ahí, ahí, así, ¿cómo sigue Putin y Ucrania? No, está todo mal ahora. Cada vez peor, ¿no? ¿Sabes por qué? Bombardearon un puente. Metieron una autobomba en un puente y lo que hizo ahora Rusia es bombardear con la mayor cantidad de misiles que se arrojaron a la ciudad de Kiev. Entonces, hay un despelote bárbaro. Y también están llamando muchos reservistas en Rusia. Y hay mucha gente que se está yendo. ¡Guerra! ¡Qué tremendo! ¡Resuélvanlo como los monos! Sí, bueno, pero evidentemente, evidentemente, y que cada vez peor. Bueno, es más, vos sabés que Finlandia, a raíz de esta guerra, acaba de... Están atentos a todo, me encanta que sabe de todo el árabe. Bueno, acaba... Yo veo lambda, si acaban de... Yo ni eso. Ayer pasé, la vi un poco a... Qué buen personaje. Yo ni eso. Yo ni eso. Un son que no sabe nada. Yo ni eso, chicos. Pero estuviste viendo, fuiste a la marcha. Yo ni eso. Pero te diste cuenta, te enteraste de lo que pasó con el dólar. Yo ni eso. Bienvenido, yo ni eso a la Argentina. Qué fanto. Bueno, que se agotaron las pastillas de yodo. Ahora, ustedes me preguntan, ¿para qué sirven las pastillas de yodo? Yo no estoy preparado para explicarles. Pero sí, en Finlandia, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la amenaza de una guerra nuclear, se agotaron las pastillas de yodo. Claro. Viste que sí, lo primero que se agota es el papel higiénico que en la Argentina. Sí. Hacían las pastillas de yodo. ¿Para qué son? No estoy preparado para explicar... Para prevenir la radiación. Para la radiación. Ahí están explicando. Bueno, es lo que usaban en Chernobyl, ¿no? Sí, sí. Se agotaron. Qué tremendo todo, chicos. Me da impresión todo. Marido quiso comprar antes de ayer pastillas de yodo. ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Por las dudas! Y me dijo, y me contó todo esto. A ver, tu marido vive en una conspiración constante. Tenemos que comprar pastillas de yodo. Pero ¿para qué necesitan ustedes pastillas de yodo? Por las dudas que llegan. Pero dejate de joder, Vallejo. Vuelvo a Tinder. Vuelvo a Tinder que soy más feliz. Se olvidó de cambiar la preferencia de edad en Tinder y se enamoró de un joven 25 años menor. Mi familia no nos acepta. La historia de Rachel Coddell, de 48 años, se volvió viral cuando contó la forma en la que conoció a su actual novio. 25 años menor que ella. No es tanto. Vamos a decir la verdad. No es tanto. Es que según confesó la mujer, tras divorciarse, olvidó cambiar la preferencia de edad en la aplicación de Tinder y eso dio pie a un peculiar amor. Sus familiares no están de acuerdo con el noviazgo. ¿Qué te metés? ¿Qué te metés en mi vida? Igual estoy pensando en el... ¿En cuál era el que estaba? En Ginaldo Lovrigida. Ginaldo Lovrigida con los dos novios. Los hijos no quieren que se case de nuevo. Que les revuelven, robaron plata. Que se casó vía España, ¿podés creer? Mi familia no nos acepta. Ella tiene 48 y él tiene 23. No está. No está. Está muy mal. Ahora, ¿qué carajo te importa tu familia? Claro. ¿No? Mi familia. Sí, señores. Es el caballo de radio. Pues yo tengo un instrumento. Ya me fue, fue mi liki. Te salió muy bien. Muy bien. Yo tengo un instrumento. No me acuerdo las letras. Ahora, si nos ayudan. Mi familia. La pareja que se conoció en Tinder contó que la conexión fue instantánea. Además, ambos coinciden en que la edad es solo un número. Así como en un momento uno ya empieza a aceptar que uno puede estar enamorado de una mujer, de un hombre, indistintamente, y eso no te modifica quién sos. En algún momento también eso sucederá. Pero somos tan, es tan obsoleta la forma de pensar la vida que tiene todavía la sociedad. Sí. Todo tiene que ser, bueno, la vida es casarse, tener hijitos, casarse con alguien más o menos a determinada edad, tener los hijos a determinada edad. Todo es tan previsible y aburrido que a algunos les sirve y no a todo el mundo les sirve. Cada vez hay menos gente que puede sostener ese tipo de vida. Bueno, pero si esto ocurre en el mundo del espectáculo, por ejemplo, salís en Lam. Si una mujer de 48 años está con un pibito de 23, es la come tierno. Pero por favor. Yo no voy a hablar de ese tema. Mi familia. Mi familia. Si señores. Si señores. Somos los dos de los llores. Y tenemos. Y tenemos. Una orquesta. Una orquesta. Por muchas generaciones. Si tú quieres. Si tú quieres. Que te enseñe. Que te enseñe. Tocar la melodía. Tocame esta. Vení. Tocame esta. Vení. Dale. El instrumento. Que tú tengas. Vamos. Ese día. Si toco la trompeta. Tara, tara, tareta. Si toco el clarinete. Tere, 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 tere. Si toco el violín. Tiring, tiring, tiring. Si toco el trombón. Trombón, trombón, trombón. Que flor de trolón. Trolón, trolón. Tareta. Si toco la tarinete. Chicos, nos criamos así. Sí. Nos criamos cantando estas canciones. ¿Ok? Escucha. Si toco el tapón. Trolón, trolón, trolón. El circo de la Barbie. El circo de la Barbie. No te lo pierdas este fin de semana. La Barbie viene a hacer alegría con su culo. Ay, malabares. Metete en el culo de la Barbie y vas a ver lo que es este gran circo de la alegría. Una vuelta más. Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, muy coqueta, siempre está, siempre en tetas. Y mi abuelo, y mi abuelo, con un dedo, con un dedo, con un dedo. Si tú quieres, si tú quieres, que te enseñe a tocar la melodía. Y le gusta, tocame la chota. El instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, tará, 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 taré, tará. Si toco el clarinete, teré, 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 teré. Si toco el violín, tirín, tirín, tirín. Si toco el tambor, que flor de trolón. ¡Bravo! El circo de la Barbie. Un circo de magia, un circo de alegría. No te lo pierdas. Todos los fines de semana, abierto. Entrada por el culo. Si toco la trompeta, tará, tará, taré, 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 taré. Si toco el clarinete, teré, 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 teré. Si toco el violín, tirín, tirín, tirín. Si toco el jamón, torón, torón, torón. ¡Bravo! Qué linda postal de barrio es escuchar a las tardes la avioneta que pasa y dice todos los días de semana en toda la familia familia, viene la familia y pasa el avión me da un miedo esos aviones, yo digo, no deben tener papeles, no deben tener papeles, el avioneta es esa que pasa un miedo me da como el circo bueno, dicen que la edad es solo un número en cuanto a su decisión de comenzar a utilizar la aplicación de tienda, la mujer contó que fue por consejo de sus amigas que tras confirmarse su divorcio, me envió un mensaje y seguí volviendo a su foto una, una y otra vez una y otra vez ¿qué tal si me como un pendejo? ¡comételo! ¿vos tenés dudas? es serio, te lo voy a decir de corazón ¿vos tenés dudas? ¡comételo! una vez que te coges uno no podés parar, te lo voy diciendo de verdad ¡energía! ¿qué se va a servir la señora? pendejos, traeme muchos lo que sea, pero más chico que yo sí, porque otra energía no hay olor a viejo traeme, sí algo fresco, ¿qué tenés? un coloradito de rock por acá ¿vos qué tenés? tengo un morochito de 23 y tengo un rubio de 20 recién cumplido ay, a mí el rubio me da cosa pero traeme lo morochito de 23 ¿quieres picar? voy a picar te tengo unos platitos voy a hacer una picarita te tengo unos platitos es entrar es un viaje de ida es un viaje de ida porque ¿por qué lo decís así? ¿por qué lo decís así? ¿por qué lo decís así? ¿me pone nervioso? ¿sabes que me pone nervioso? ¿conocés la fuerza? porque lo sé porque no hay manera no hay manera no hay comparación ¿por qué lo decís así? porque no hay comparación no sé no estoy con hombres grandes no, desconozco desconozco cómo son los hombres grandes en la cama estoy con hombres grandes dijo la hija de hombre para vieja estoy yo ¿ok? ¿queda claro? remera para vieja estoy yo para vieja estoy yo para vieja para vieja sabelo no quiero no quiero ¿para qué quiero? ¿para qué vamos? hagamos las busquemos las dos mejores cosas que vos tenés y las que tengo yo sí, sí dale acá te traigo los platitos proba esto a ver opa ¿esto de cuánto es? ¿un 35? 35 opa muy bien qué buena qué buena qué buena data esta y este mirá un poquito más grande 42 oh jugoso rico muy bien rico me envió un mensaje ¿qué? seguí volviendo a la foto una, otra, una, otra una, otra vez suena realmente a cliché pero pensé que tenía ojos amables cuando me dijo que tenía 23 añitos dije hoy no es demasiado joven no va a salir nada de esto el joven de 23 años dijo sobre la coincidencia en la aplicación de citas cambié mi rango de edad en Tinder y coincidí con ella pensé que se veía genial para su edad de hecho no me parece que tenga esa edad bueno gordo qué querés que te diga la tengo la verdad la edad la tengo pero qué querés que te diga no parezco no parezco pero la edad la tengo la edad la tengo viste como es eso es así qué le vamos a hacer pero bueno yo recomiendo mi recomendación del día es cójanse un pendejo mi recomendación del día así en algún momento alguien más joven siempre garpa siempre vos sabés que voy a los programas del espectáculo no se enamoren no es para enamorar bueno no está bueno bueno es para yo qué dije cojan dije enamórense es que no no es lo mismo no no es lo mismo gracias a Dios no 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 para enamorarte tu marido vos la vida en Mar del Plata toda la vida que vos tenés querés garchar sin repetir y sin soplar famosos come pendejos yo me voy a una del espectáculo que la catalogaron por ahí Viviana Sacone divina el pibre que tenía y el pibre que tenía un bombón bueno cálmate no una cosa de locos María Fernanda Callejón también el chombo bueno en su momento también nuestra querida Solita Silveira también salía con un taxista con un remisero divino qué lindo viaje qué lindo viaje que me hice qué sé yo no sé chicos cada uno elija lo que quiera hay la mina por ejemplo la mina que quiere que le garpen todo por lo general elige papitos sugar daddy el sugar daddy el sugar daddy es el que te terminó de garchar y se va se va en pelotas y le ves los huevos desde la casa y le ves los huevos eso es un sugar daddy el sugar daddy es el que los huevos lo tiene muy 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 gravitas pero bueno me como sugar daddy la 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 me como hacé lo que quieras o sea hacé lo que se te cante no no te que el perjuicio no te nuble a donde querés llegar prejuicio afuera a otra cosa al objetivo al objetivo al objetivo y eso sí el amor lo dejamos para otro momento el amor es otra cosa entonces coger no es amar coger no es amar es mucho mejor coger no es amor es mucho mejor ya lo dice ahora te lo canto ahora te lo canto en una canción muchísimo mejor ahí volvió Yusha miralo caminando parece que estuviera haciendo la hidrolavadora para mí está perdido vos me decís que no vamos a aplaudir a ver si le encontramos a Yusha vamos Yusha 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 vení a buscar a Alapo vení a buscar a Alapo Yusha vení a buscarte a Alapo vení a buscarte que estás acá adentro Yusha está perdido no sabe dónde está ahí está no ve que está la abundancia Yusha Yusha está perdido chicos que perdido que está orinando en un árbol es la imagen es la imagen 9.51 de la mañana bienvenidos a todos y a cada uno